Por el momento vamos a establecer un contacto informativo con nuestra compañera Jocelyn Barrios que se encuentra desde la Plaza Bolívar. Adelante Jocelyn. Así es, los saludos desde la Plaza Bolívar de Caracas donde se está llevando a cabo en este momento en conmemoración de los 212 años del Grito de la Independencia. Una conmemoración musical por parte de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas y los vocalistas del Orfeón de Caracas, donde también participan estudiantes de distintas escuelas de siete parroquias del municipio Libertador. Podemos observar cómo las autoridades hacen acto de presencia en la Plaza Bolívar acercándose al busto que se encuentra del prócer de la patria donde ofrecerán un homenaje musical a Sinfón Bolívar en conmemoración de estos 212 años. De donde repunta la historia del Grito de la Independencia, aquel 19 de abril de 1810 donde se impulsó, vamos a escuchar en este momento el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela por parte de las autoridades presentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! A continuación, himno de Caracas. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! En 1810, 212 años, donde se impulsó la dignidad, orgullo y sentirpatrio de los venezolanos, quienes lucharon en contra del colonialismo. De Caracas. Escucharemos las notas del himno de Caracas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Y con la bendición de nuestro padre libertador Simón Bolívar, a continuación, himno a Bolívar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Oí su nombre olímpico, resuena por el globo, La dice Cara Bobo, triunfante en su clarín, triunfante, triunfante en su clarín, Y con arcial estrépito también su nombre escuchó, glorioso en Ayacucho, en Ayacucho, magnífico en Junín. Todas las cosas de gloria, por él no tiene fe, por él no tiene fe, por él no tiene fe. Patria heroica, la frente levanta, trompe al tíba, tu marcha frontal. Y el mundo en unísono canta, de Bolívar la gloria inmortal. Patria heroica, la frente levanta, trompe al tíba, tu marcha frontal. Y el mundo en unísono canta, de Bolívar la gloria inmortal. De esta manera ha culminado el acto, ofrenda ecológica y musical, en conmemoración a los 200 años, 212 años, de la declaración de la independencia el 19 de abril de 1802. Reiteramos un saludo respetuoso a todas y todos, gracias por su presencia, ¡venceremos! El proceso de independencia estuvo presidido por el ideal de libertad y lucha de líderes, como Juan Germán Rocio, diputado del pueblo en el Cabildo, celebrado ese día. Con esta información nosotros regresamos a los estudios venezolanos de televisión, invitándolos a que continúen presentes con nosotros para las próximas informaciones. Así es, a esta hora vamos a establecer nuevamente un contacto informativo con nuestra compañera Jocelyn Barrios, que nos trae información desde la Plaza Bolívar. Adelante, Jocelyn. Así es, los saludo nuevamente desde las instalaciones del Consejo Municipal de Caracas, justamente donde se encuentra la fuente, donde podemos observar un acto cultural, donde las autoridades presentes se encuentran observando. Recordemos que este hecho histórico, desde hace 212 años, se llevó a cabo sin derramamiento de sangre. Los funcionarios del Imperio Español, degradados, fueron llevados al Estado de La Guaira, encerrados en las fortalezas o confinadas a bordo de buques anclados, hasta que se les expuso de Venezuela. 200 años, 212 años, desde aquel 19 de abril de 1810, el documento que redactó el Cabildo de Caracas, tras la sección extraordinaria, y aunque no fue declarada jurídicamente la independencia de Venezuela, políticamente se produjo un cambio radical, que finalmente culminó el 5 de julio de 1811. Mucho cuidado. A ver, dos años después de 1811. Hoy, a 212 años de este grito de libertad, el pueblo venezolano continúa en esta tierra, firmes en la lucha por su plena soberanía e independencia, combatiendo en revolución aquellos hechos desde hace 212 años. Como podemos observar, hechos que la revolución continúa combatiendo, pese al bloqueo económico que en la actualidad Venezuela vive. Tras estos hechos históricos, hombres y mujeres suramericanos del reino de España formaron una idea general del concepto de libertad a través de un gobierno que garantizara la equidad entre las personas en la sociedad, con el fin de mantener la perdurabilidad del ideal de la libertad. Tras estos hechos, hechos que los venezolanos no permitieron y es de allí cuando inicia el grito de la independencia. Grito que libertó lo que es hoy en día nuestra Venezuela independentista con gran ímpetu y patriota. Podemos observar en las instalaciones del Consejo Municipal de Caracas, como las autoridades observan un acto cultural. Con esta información nosotros retornamos con ustedes adelante.